Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Marcos Después de atravesar el lago Jesús y sus discípulos Llegaron a Genezaret y atracaron allí Apenas desembarcaron la gente reconoció enseguida a Jesús Y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos Hasta el lugar donde sabían que estaba Él En todas partes donde estaban, pueblos y ciudades poblados Ponía a los enfermos en las plazas Le rogaba que los tocara tan solo con los flecos de su manto Y los que lo tocaban quedaban sanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos La vida de Jesús es una continua itinerancia Un peregrinar Es ir de un lugar a otro Y siempre al encuentro de las personas Siempre movido por el deseo de hacer el bien De curar, de sanar, de liberar Al que más lo necesita Al que más marginado está Esto es lo que nos presenta el Evangelio de hoy Jesús está lleno del Espíritu de Dios Padre Que ama a todos los hombres Y quiere para todos su bien Jesús se pone al alcance de las personas Para hacerse tocar por ellas No puede evitar que la gente lo rodee Y hacer que sus enfermos Todos sean beneficiados de la gracia Y todas sus necesidades Jesús sabe que su vida está entregada A todos los dolientes y excluidos A los marginados A los pobres Y esta actitud También es modelo Para cada uno de nosotros Para todos los que nos consideramos Sus discípulos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día En el Señor La Virgen nos acompaña Amén 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 Gracias.